Bésame la boca Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésa el recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésa la lluvia que resbala la ventana Bésa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame y río hasta tu desembocadura 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 Bésame los ojos aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mis gloria Bésame mi vida y mis gloria Bésame mi vida y mis gloria Bésame mi vida y mis gloria